ahí sí es tu hermanito verdad ahí ahí sí es tu hermanito diablo ahí sí servir de hermano y de todo verdad ay no vamos a caer y ahí va con todos aunque llevamos cuatro minutos de caminata cinco minutos de caminata estamos que no aguantamos mire todo lo que hemos caminado hasta por allá donde terminó la última luz allá ve, esperenme esperenme allá ve desde allá venimos desde allá donde terminó las luces ahí es la cabina de ingreso yo siento que ahorita está muy difícil para aguantar cómo se dice un qué? una pico un nevado cómo se llama? nevado crees que no aguantas? o sea sí pero raneando ahorita yo ahorita mucha resistencia no tengo yo sí, yo no lo aguanto yo sí siento que no hemos caminado nada ajá yo siento que no hemos caminado nada pero me siento cansado un poquito ajá pero siento que la resistencia ya no no es la misma de antes no es la misma de antes cabal ¿por qué dejamos hacer ejercicio? pero aquí ya llegamos sí, aquí es donde no habíamos ido para allá como tres o cuatro minutos ya llegamos yo no te descanso no hombre papá incendela, incendela incendela es por la altura que a veces descanse más rápido uno sí, tiene que ver la altura porque en el corazón siempre dicen eso papi o tiene que tener materia es que entre más alto está hay menos oxígeno menos oxígeno y entre más abajo está más humo más humo de contaminación allá en las ciudades mamá lo que yo le dije a la gorda creo que fue que le dije es que cuando íbamos a subir para arriba a subir para arriba miren la luna papá, miren miren, miren, miren y aquí miren espere, aquí tampoco vamos a ver espere y las ramitas se ven más espectaculares la ramona qué calidad de luna pero ¿y dónde se puede hacer en aquello? ¿cuál? 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 no, es que ya no da porque como estamos en vídeo en fotos si enfocamos mejor pero en modo vídeo no mucho pero esto chivas es luna oigan estos niños oigan estos niños los grillos pues sí, lo que yo le dije a la gorda le dije mira Leo, cuando vayamos subiéndole para arriba va cuando vayamos subiéndole vamos a empezar a sudar y a sentir calor pero aquí vamos a sentir un gran frío le dije pero es un calor un calor un calor helado es un calor enfriándose y usted lo evapora es como cuando como cuando tienes una taza de café caliente y le echas unos dos cubitos de hielo aquí te lo tomas sentí la sensación entre frío y caliente así se siente cuando uno suda en los fríos exacto entre frío y caliente o sea sentí el calor pero a la vez sentí en tus poros el frío que llega heladito ajá eso heladito heladito ok entonces Miguelito si también usted recomendaría a la gente venir aquí a baños y a este lugar del pailón del diablo si la verdad que si este es muy bonito buenas aventuras nuevas cosas por conocer baratísimo barato entrada para que vean las luces de noche si cierto entren a la hora que nosotros entramos como a las 4 mas o menos para que gracias por su visita para que salgan a esa hora esto si son pero usted que me dio la idea que esto mira hay para la luz le dije esto con su idea no sugar me da la idea me despedí a la vez del diablo agarrá las cosas a vos sugar y ella es que me da la idea los dos son iguales para que no se pierden los dos son traviesas mamacita rica pero ahorita tiene un casa en el pailón y te traes de allá si no me trajiste oye jalándote tu hija a ella me la llevo de aquí y vos si recomendaría a la gente venir al pailón si yo si recomiendo a toda la gente porque son amables hospitalidad hospitalidad hospitalarios esa cosa y entonces igual incluso demasiado barato aquí pueden si es posible pueden venir con con toda la familia con toda su familia lo que sí que lamentablemente para personas con discapacidades si no va no está no está apto porque tiene que ser capaz de caminar así como la glade tampoco ya lo recomiendo también la glade ya no lo recomiendo porque no está parecido tipo de trotes los peces todavía pasan si creo que don pey si todavía la aguanta vaya tiempo de subida 7 y 2 cuánto subimos entonces 11 minutos 6 y 52 y por qué decían que 45 minutos vosotras no mintieron no mintieron cuánto 65 vaya vos decías que es cuarzo si cuarzo es cuarzo no este es cuarzo este creo que no es cuarzo este cuarzo este cuarzo este cuarzo este cuarzo este no es cuarzo este qué es este es eh mármol ah la jade no mármol no ve lo vamos a alumbrar este 48 dólares y este es carbón este se llama turmalina negra turmalina negra la luna jade se llama pirita 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 cuál es el jade este yo siempre quiero alumbrar una yo si quiero ir a buscar de este muy bien los esfuerzos son receptores viejo también en dominicana creo que hay bastante piel de esta verdad pero hay un jade que si es bien caro cuál es ese el jade japonés japonés alumbra el jade verde pero transparente ok ese es carísimo carísimo uno hace cita uno hace cita para ir a colombia a colombia a comprar por lo menos nosotros somos 10 personas podemos hasta el día vamos a ir y en un saco escarpamos aquí y vamos a ir lejos hasta un kilómetro y luego vamos a ir a lavarlo y sacarlo pero te lo venden o vos yo creo que a uno le queda lo que uno encuentra pero no siempre encontras tampoco no 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 ok mire viejo venga esto ocupa como darte mira y esto le ponen veneno de ratas digo de rana casi de rana o de plantas yo lo vi en la película apocalipto curare curare pero ese no mata todavía lo usan solo anestesia si todo anestesia todavía lo usan los indígenas si en el oriente 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 o si a comprar peces no no es que no ando monedas aquí no mas esta el parqueo y yo cuánto vale tres dólares ok gracias y porque usan duendes aquí porque son lugares de duendes aquí hay duendes verdad que aquí hay duendes en las montañas porque ellos tienen como oro escondido ok y si uno se amagadiza como entiendes a ser buenos amigos amagadiza escuchen la historia escuchen la historia que paso acá arriba hay una cueva de los duendes mineros ah ahí suenan como que hoyas están escarpando claro pero no se pueden ver en la roca interesante no se pueden ver y el túnel existe usted lo conoce es que es turístico verdad yo me parece me pareció haberlo visto cuando veníamos de carretera no tiene todo pero no han llegado tiene que venir no creo que tiene muy hondo lo que pasa es que como es oscuro y salen animales y porque porque ya no ya no siguieron ahí con la mina no es que eso son de los duendes son leyendas son leyendas son leyendas es real es real y usted puede o sea hayan visto vende ya ya sí hace mucho tiempo porque ahora ahora los duendes antes era aquí en este lugar en el río por eso se llama el encaminado del duende en ese lugar porque ahí estaban los duendes pero botaron todo por abrir camino y todo eso entonces los duendes son reales claro yo pensé que eran cuentos de hadas sí claro pero no no son humanos son son seres son grandes son pequeños son seres pequeños como humanos lo que pasa es que son son peludos pero tienen vida vida humana o es como espíritus tienen vida humana ajá ok y algún día alguna vez ha visto dos veces una vez cuando tenía 23 años yo vine de Brasil yo vivía en Brasil y con un amigo con una pareja de Uruguay que eran profesores nos fuimos a un lugar donde es el valle de de Bicabamba ya no sé si ustedes quizás pudieran ir a recorrer es un lugar bellísimo ya está en la provincia de Loja el valle de Bicabamba y de ahí más allá de Bicabamba está el valle de Quinara sí nosotros nos fuimos al valle de Quinara porque nos hablaron de que allá había un un lugar donde había ore fuimos a ver eso y claro eso es una cueva que va adentro y tú le botas una piedrita una piedrita pequeña así y demora full para caer la piedra cuando cae así y sale como un medio entonces nosotros tuvimos ahí muchas como un par de horas más o menos cuando salíamos del lugar con una pequeña con una pequeña así subida y ahí estaba el valle ya había una roca en grande un super grande un camión el duende un duende estaba sentado ahí cruzado el dedo yo salía adelante y la pareja más atrás yo salía así y lo mire y le digo chicos ven acá miren aquí nos espera y cuando ellos iban saliendo el duende bajó así de un solo salto y dijo y empezó a caminar no son malignos no son malignos no son malignos no hacen nada malo no en el 2006 recién yo llegaba a este lugar porque yo no estoy de aquí exactamente este también era totalmente este camino este camino existía ya me han tomado fotos por aquí este camino existía pero no existía esos balcones no existía nada de lo que se consideró la naturaleza total y para ese lado nosotros nos entramos a hacer un seguimiento a la luna con una amiga que es gnóstica ya y dos amigamos vamos haciendo el seguimiento a la luna cuando de repente la luna iba adentrando a un pequeño círculo de nubes como que se iba oscureciendo así el panorama ya en eso sale un duende no de esos duendes con los sombreros así sino parecía un parecía un vaquero ya las orejas le salían que parecían cachos muy rápido muy veloz muy veloz muy muy dinámicos así y con una expresión rapidísima ya y mi amiga este gritó que era eso entonces este y la otra dijo no es un duende es un ser nuestro ya la nuestra que dijo eso y bueno en eso este como mi amiga gritó que no que ya nos vamos no quiero ver eso y esto entonces el duende es el rey y se veía con la luna que ya salió nuevamente empezando a salir este como iba la sombra del mar se internó ahí y había un árbol que parecía que daba manzanas a un no no manzanas como peras era como una semilla que daba ese árbol de vez en cuando entonces pasó por allá y en eso también esa misma noche hubo otro evento aquí en esta minoría vino un platillo volador volador así y se paró en una sola parte y nos tomó como una foto así pero nos dejó así porque era fuertísimo super fuerte y desapareció eso así y